Excelentísimo señor Núcio de Santidad en España, queridos hermanos sacerdotes, quisiera tener un recuerdo especial de su santidad, Karekin II, Patriarca Supremo y Católicos de todos los armenios, representantes de la Iglesia en Armenia, aquí en Madrid, el Padre Archimandrita Padre Norte y el Archimandrita Padre Sasún Ruxián en Barcelona. Excelentísimo señor embajador de Armenia, representaciones diplomáticas, autoridades, queridos hermanos y hermanas, especialmente todos los que formáis parte de ese pueblo. La palabra de Dios que acabamos de proclamar y que todos acabamos de escuchar y acoger en nuestro corazón nos hace por una parte una pregunta, nos entrega también una respuesta y nos formula una tarea. Nos entrega una pregunta que nos decía de alguna manera la primera lectura que hemos escuchado. ¿Por qué los hombres nos empeñamos en destruirnos, en mantener la cultura de la muerte? ¿Por qué los hombres queremos mantener la ley del terror y no la ley del amor? Parecida que en este mundo queremos establecer esta ley del terror. Aquel entusiasmo que tuvieron todas las naciones después de la Segunda Guerra Mundial por la paz y por la paz y la reconciliación, por descubrir que la grandeza del ser humano consiste y está en establecer la globalización de la ley del amor, pareciera que los hombres en estos momentos la hubiésemos olvidado. Por eso esta pregunta ¿Por qué no someter nuestras vidas a una curación del corazón? Es verdad que esto no podemos hacerlo por nosotros mismos, es cierto. También, por otra parte, tenemos que afirmar que el mal nunca viene de Dios, que es infinitamente bueno. El mal llega a esta historia humana cuando olvidamos y nos hacemos adictos a esta ley del terror y no del amor. Y no nos tratamos con arreglo a lo que en verdad somos los hombres, tal y como Dios mismo nos ha dicho. somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué empeñarnos en destruirnos, en hacer mártires? Esta tarde a nosotros nos reúne la memoria y el recuerdo de un pueblo y nos reúne también el Señor para hacernos a todos esta pregunta. ¿Por qué empeñarnos en destruirnos? También nosotros, como los primeros discípulos, decimos Señor, hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que contiene. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dirigiera. ¿Por qué entonces se amotinan, como nos decía la primera lectura, los pueblos? ¿Por qué los pueblos planean acciones que llenan de terror a los demás? Estas palabras que acabamos de escuchar, que los apóstoles en el primer momento de la Iglesia, cuando anunciaban a Cristo, nuestro Señor, se hacían, surgen también en lo más profundo del corazón humano, cuando vemos la situación en la que estamos conviviendo los hombres en estos momentos de la historia. Todos los días, si os dais cuenta, queridos hermanos y hermanas, tenemos noticias de masacres sangrientas, de crímenes atroces, de destrucciones, en definitiva, de la convivencia entre los hombres, que nos llevan a sentir en este mundo globalizado que pareciera que estamos en una guerra permanente. Estamos asistiendo en muchas partes de la Tierra a tener una especie de convicción de que estamos construyendo la globalización de la indiferencia, que a veces, además, nos lleva a mantener un silencio que es cómplice, que nos lleva a recordar aquellas palabras de Caín. ¿Y a mí qué me importa? ¿Es que yo soy quizá el guardián de mi hermano? ¿Qué manera, queridos hermanos y hermanas, más absurda de vivir la destrucción entre nosotros, sin hacer nada para que la paz y la fraternidad entre los pueblos se mantenga y sea un alimento que genere esperanza y elimine toda clase de destrucción entre nosotros? Las situaciones históricas que vivimos, que habéis vivido vosotros, son precisamente para hacernos entender que solamente desde la globalización de esa ley del amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, de esa convicción y verdad absoluta de que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que el respeto al ser humano es la gran tarea que tenemos que mantener, es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Por qué empeñarnos en destruirnos? ¿Por qué crear una cultura de la muerte? En segundo lugar, el Señor nos ha dado una respuesta. Durante este trido pascual yo he intentado predicar que tenemos que hacer todos los hombres un trasplante de ojos, un trasplante de corazón y que tenemos que poner en circulación las vidas de todos nosotros que tienen o son monedas con valor eterno porque son imágenes y semejanza de Dios. En este trigo que hemos vivido se nos ofrecía una manera nueva de vivir las relaciones entre los hombres. La manera nueva que ofreció el Señor tal como hemos escuchado en el Evangelio a Nicodemo. te lo aseguro le dijo el Señor a Nicodemo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os invita al Señor a que le dejemos que nos haga un trasplante de ojos es decir que tengamos sus ojos en nosotros que yo vea al que tengo a mi lado no como un enemigo sino como un hermano como el que en verdad es se nos invita a que hagamos un trasplante de corazón a que tengamos las medidas del corazón de Cristo en nuestra vida que ama desmedidamente que da la vida que no consiente que nadie que es imagen y semejanza de Dios pueda ser destruido por ninguna causa. Se nos invita tal y como el Señor le dijo a Nicodemo te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios a nacer de nuevo con la vida de Cristo en nosotros y hacer el gran descubrimiento ese descubrimiento que el Señor le hizo ver a Nicodemo que somos hombres y mujeres con valor eterno y esto es lo que hay que establecer en el mundo para que ni la pertenencia étnica ni las ideas distintas que generan atroces enfrentamientos entre los hombres crucifixiones crucifixiones martirios sean provocadas por no ver en el otro a lo que en verdad es el otro imagen y semejanza de Dios queridos hermanos no somos dueños de una tierra determinada por las ideas que podamos tener e incluso por las creencias que podamos vivir no es necesario que nos dejemos iluminar por esta respuesta que nos da el Señor y que hemos escuchado que el Evangelio en todas las situaciones de la vida y hoy en el recuerdo y la memoria de mártires de hombres y mujeres que dieron la vida en vuestro pueblo es necesario que nosotros recordemos estas palabras que el Evangelio nos acaba de decir te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede en esta tierra hacer visible la paz la justicia la verdad la fraternidad la entrega el servicio el considerar al otro más importante que uno mismo no puede construir una cultura del encuentro sino hará la cultura de la muerte y la cultura del desencuentro por eso queridos hermanos en tercer lugar el Señor nos regala una tarea una tarea urgente la de construir la cultura del encuentro y el Señor para esta tarea nos da un arma esta que nos decía el Evangelio tenéis que nacer de nuevo tenéis que tener mi vida en vuestra vida acogedla por eso el Señor nos invita a nacer de él a vivir de su amor y en su amor a globalizar el amor a construir esta cultura en la que los hombres nos encontremos y nos veamos los unos a los otros como hermanos y necesitados los unos de los otros la cultura del encuentro no se hace ni con el miedo ni con la revancha se hace con la ley el Señor cuando nos da su vida pone en nuestro corazón que es la de su amor la humanidad queridos hermanos y hermanas y vosotros lo sabéis bien ha vivido en estos tiempos últimos tragedias tremendas una de ellas es la que hoy nos reúne aquí para orar para hacer memoria y para pedirle al Señor que nos dé a todos los hombres audacia valentía coraje capacidad que solamente nos da su gracia para cerrar las heridas y quizá puedan seguir sangrando que no han sido bien curadas y que solamente se curan con el bálsamo del amor mismo de Jesucristo no hagamos memoria de la que a nosotros nos conviene no hagamos memoria para instaurar cultura de la muerte hay que instaurar la cultura de la vida si no nacéis de nuevo hagamos memoria en verdad en justicia y buscando siempre la mejor manera de hacer vivir la realidad más bella y el título más grande que tiene el ser humano ejerzamos con este título que nos ha sido dado por Dios hijos de Dios y hermanos de todos los hombres esta tarde oramos por todos aquellos que fueron golpeados con el descarte y con la muerte en el pueblo armenio esa nación cristiana en la que católicos y ortodoxos sirios asirios caldeos fueron marcados por la muerte pongamos los ojos queridos hermanos en Cristo resucitado sí él nos invita como os acabo de decir hacer trasplante de nuestros ojos y tenerlos de Cristo y ver como vio Jesucristo a los demás hagamos trasplante de corazón para que todos puedan entrar en nuestro corazón incluso como el señor en la misma cruz nos enseña cuando dijo aquellas gentes que le habían crucificado dirigiéndose al padre perdónales porque no saben lo que hacen pongamos los ojos en Cristo resucitado vencedor de la muerte y el mal hagámoslo de la misma manera que lo hicieron los primeros discípulos que conscientes de su situación como hemos escuchado en la primera lectura decían señor mira como nos amenazan y con una confianza absoluta en el señor le decían da tu siervo valentía para anunciar tu palabra para vivir tu vida para realizar tus curaciones para hacer tus signos para realizar tus prodigios en tu nombre queridos hermanos y hermanas globalicemos la cultura del encuentro conscientes como os decía hace un momento que el título más bello que existe para el ser humano es ser hijo de Dios y hermano de todos los hombres grandes cristianos después de la segunda guerra mundial quisieron organizar la convivencia entre los hombres sin descartar este título que nos ha sido dado por Dios cuando prescindimos de Dios olvidamos este título y globalizamos no la cultura del encuentro sino la del descarte tenemos que poner empeño en esta tarea que Cristo resucitado nos entrega el Dios que se ha hecho hombre nos da las fuerzas necesarias para que nuestras vidas salgan siempre la defensa de quien es mi hermano y al que ha venido a esta tierra haciéndose hombre nos da también la gracia para defender y devolver la dignidad a quien tengo a mi lado la que Dios mismo nos entrega hermanos y hermanas el Señor que habló con Nicodema hable esta tarde con cada uno de nosotros y nos convenza de que siempre estamos a tiempo para nacer de nuevo habrá dificultades pero Dios lo puede todo Dios cambia también nuestro corazón aunque nos surge a la pregunta de Nicodemo nos surge y nos sugiere la pregunta de Nicodemo Señor pero como podemos nacer de nuevo la respuesta verdadera es la que nos ha dado Jesús por nosotros mismos no lo podremos hacer nunca te lo aseguro le dijo el Señor a Nicodemo pero tenéis que nacer de nuevo tenéis que cambiar el corazón tenéis que cambiar vuestros ojos tenéis que cambiar el modo de vivir y construir este mundo ejerzamos este título el Señor nos convoca hoy a su mesa en este recuerdo de quienes perdieron la vida en el pueblo armenio y quienes sufrieron martirio verdadero nos reúnen en torno a su mesa para decirnos que en el hijo que es él que se va a hacer presente realmente en el misterio de la Eucaristía nosotros descubrimos el título que nos da capacidad para hacer un mundo diferente hijos y hermanos y queridos hermanos y hermanos de lo que comemos tenemos que dar si comemos y nos alimentamos de Jesucristo demos siempre a Jesucristo que así sea de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo